Como viene siendo ya tradicional, desde el próximo viernes 26 de diciembre hasta el 30 de diciembre, la pérgola albergará divertilandia que girará en torno al mundo del Mago de Oz. Contaremos con más de 40 actividades diarias y que, bueno, desde el Ayuntamiento de Castellón, en concreto desde la Concejalía de Juventud, queremos, bueno, invitarles a todos los pequeños de Castellón, a todos los jóvenes a que acudan a esta feria que yo creo que ya es tradicional en Castellón y es un símbolo de nuestra ciudad en las épocas navideñas. ¡Gracias!